Como tormentas en el tornado Cielo nublado, al frente el rayo se va a enfiestar Un ordeño va a tocar, y él echa el grito a sus camaradas Se encuentra alegre con su plebada, así le gusta andar La vida reza, la pide el jefe, para bailarla con una plena Es su canción, esa noche en el cerrado Viejas bien buenas, whisky con agua, para los chacas Una lavada, para el aliviano Y estamos aquí, dijo el compa uno Llegó el comandante, y el Dios sigue en uno Y empezó a pistear, Lenín Ramírez, también los aires Tocando en vivo, ni quien los pare, dos o tres días nomás Llegó el pantera, el compa apoyo, no puede hablar quien sabe que rollo ¿Y qué le pasó? Solo vi que suspiró Llegó el machito, también el macho Con las plebitas, a los muchachos Y el viejo ya empezó Por Culiacán, también por Tijuana Tranquilamente, o en caravana Lo de pasar, sabe muy bien disfrutar Recién llegado, del otro lado Vino el marino, llegó cuajado Eso hay que festejar Y sin olvidar, mi compadre Lupe Y el vento anda alerta Pa' lo que se ocupe Listos pa' brincar Rangos y raros pa' por la Todo el perímetro asegurado El viejo ya se va O en llegado por la Con la Con la Con la Con la Con la ¡Gracias!